Música Mi nombre es Erika Burgos Martínez, egresé de la licenciatura de enfermería y soy de la estación San José Flanillo. Cuando entré a la preparatoria elegí el bachillerato de químico biológico y pues me agradó, veía enfermeras, veía cómo trabajaban y se me hizo una carrera muy humana. Es una de las mejores universidades que existen más que nada en la ciudad de Zacatecas y pues fue lo que es como una oferta educativa donde se acomodó más a mis posibilidades y de mis papás. En Fresnillo no hay la oportunidad de estar estudiando, de ejercer una carrera, una licenciatura y en Zacatecas sí nos ofrecen esa oportunidad. Bueno, por medio de familiares, tíos, primos que ya fueron egresados de ahí, me recomendaron, me hablaban sobre cómo se estudiaba ahí, sí pues cómo se trabajaba y me motivaron. Más que nada con las becas que nos otorgaron en la UAS. Yo recibí beca de hospedaje y de alimentación por medio del CASE, las cuales nos apoyaron bastante porque sin ellos pues no hubiéramos tenido la posibilidad. Ahorita estoy haciendo mi protocolo para la tesis, para hacer mi titulación. A futuro, pues trabajar, no sé, como suplente. Más adelante tener una base y llegar a hacer mi especialidad en quirúrgicas. Bueno, pues mi familia, pues se puede decir que están satisfechos, más que nada por el apoyo que nos otorgaron en la UAS. Pues que es una universidad muy buena, salen egresados muy preparados de ahí. Por ejemplo, la distancia, pues sí es así como que cansado, es el cansancio del viaje, es de economía a veces y pues sí son varios aspectos que, por ejemplo, las becas que nos otorgaron nos ayudaron bastante. Pues es como formar parte de la universidad, pues que es como, es la máxima casa de estudios y pues es un orgullo pertenecer ahí, ya que pues no todos tienen la oportunidad. Significa, se puede decir que mucho porque, como mencioné, no todos los jóvenes tienen la oportunidad de pertenecer a una universidad como la UAS. Pues que estoy muy agradecida tanto con la UAS como con el CASE que nos ayudó. Sin ello no hubiéramos avanzado así, la verdad.